Quiero un bosque, un agujero en la noche Una pausa en medio de todo el desorden Quiero un combate de besos sin amarras Quiero un lienzo para hacer de colores tus lunares Hoy saldremos en las noticias de la tarde Por haber sabido amarnos ilesos del desastre Cuando no has sabido Y prometo que no pasarán los años Arrancaré del calendario las despedidas grises Los días más felices no han llegado Te prometo olvidar mis cicatrices Y devolver lo que he robado a tus dos ojos tristes Te prometo que vamos a volvernos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!